Pues bien, amigas, amigos, miren, estamos en esta bonita y hermosa comunidad de aquí de Tlaxmalá. Bueno, esta comunidad pues se distingue de ser una comunidad muy bonita, muy hermosa, de gente trabajadora, de gente que se dedica al campo y pues a mí cada vez que yo visito una comunidad, me gusta visitar su iglesia y pues comentarles de que esta iglesia pues es en honor a Santa Ana. A Santa Ana, esta virgen, pero comentarles de que la imagen del señor de la columna pues es muy tradicional, es muy conmemorativa pues en esta comunidad ya que pues aquí se festeja el tradicional viernes, viernes santo. Bueno, nosotros vamos a entrar, vamos a entrar aquí a esta iglesia y aquí de Santa Ana, de la comunidad de Tlaxmalá, donde pues bueno, para que ustedes conozcan, que conozcan un poquito más de las comunidades aquí de esta parte norte de nuestro estado de Guerrero. Y pues bueno, miren, vamos a voltear la cámara, vamos a voltear la cámara, para que ustedes vean aquí este, ahí estamos viendo pues bueno, este atrio muy bonito, este lugar aquí en esta iglesia, donde comentarles que pues esta iglesia sufrió algunos daños en el sismo del 2017, pero pues bueno, gracias a las autoridades, pues Alina, pues se reconstruyó, se reconstruyó, miren, miren, pues esta bonita y hermosa iglesia, pues es una iglesia, este, pues ya este, pues muy, muchos años, pero miren, vamos a, buenas, buenos días, pero vamos este, a, miren que bonita luce esta bonita y hermosa iglesia, y pues bueno, vamos a pasar a conocer esta iglesia, aquí miren, este, pues es una iglesia muy, pero muy, muy, muy bonita, donde pues comentarles de que aquí, aquí pues este, se venera la imagen del señor de la columna, ojalá podamos, podamos ver la imagen del señor de la columna, allá está, miren, allá está, y pues todas las iglesias, pues tienen santos, tienen santos, y miren como luce esta iglesia, aquí en esta bonita y hermosa comunidad de Tlásmala, donde pues bueno, este, vemos ahí, este, a la virgen, a la virgen de Santana, donde pues bueno, este, se venera aquí en esta, en esta iglesia, pero también, igual, también se venera la imagen del señor de la columna, así es que pues bueno, este, miren, estas bonitas imágenes, yo la verdad, yo, este, pues respeto, respeto mucho la decisión de cada persona, si eres católica o eres de otra religión, en creer o no creer en, en las imágenes, pero bueno, miren, esta es, aquí este, la, la imagen de nuestra señora Santana, patrona, aquí, de esta iglesia de la comunidad de Tlásmala, pero bueno, esta es, esta imagen, es el señor de la columna, donde se venera, se venera, este, pues, cada viernes, cada viernes santo, en la Semana Santa, esta, pues, imagen milagrosa, pues se venera aquí, en esta bonita y hermosa comunidad de Tlásmala, y en esta iglesia, donde pues bueno, estamos viendo una iglesia completamente, pues ya, restaurada, restaurada, y ya que pues, vuelvo a comentar, de que pues esta iglesia sufrió algunos daños, daños, en el, en el sismo del 2017, pero bueno, estamos haciendo un video rápidamente para ustedes, y pues, vuelvo a comentar, de que pues bueno, es decisión de cada quien de ustedes, en creer o no creer, pues, en las imágenes, no, yo respeto mucho la decisión, la creencia de cada quien, seas, seas católico, no seas católico, seas de otra, de otra religión, pues bueno, yo respeto la decisión de cada quien de ustedes, y sobre todo, sobre todo, que, que se respeten, que respeten la, este, pues, las opiniones, no, de cada quien, así es que, pues bueno, yo, yo me despido de esta bonita y hermosa iglesia, y pues, así es que, andamos por aquí, por esta bonita y hermosa comunidad de Tlásmala.